Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y llegó a cumplirle sangre La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Illuminati, Illuminati, Illuminati Illuminati, Illuminati Los Illuminati, la calle de nosotros Si me falta te exploto En RD como en PR también te borran el roto Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos De boca cualquiera te brega pero no sos loco La calle de nosotros, Los Illuminati Los cueros daos al diablo que nos entregan hasta gratis Los ojos endemoniados por la hierba y por la pata Y mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris No importa si huele, yo le capeo el coperi Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party La correa Luis Butón que la mandía a cambiar con Gary Betty y Manuel pa' el bloque que igual que un caserío Yo rodeado de una manada que son todos los chukis míos Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati La calle de nosotros, La calle de nosotros Los Illuminati Los Illuminati Illuminati, 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 Illuminati Si quieres hacer dinero a menos trabaja conmigo Damele a